Buena victoria del Tottenham en condición de visitante en la octava fecha de la Barclays Premier League en Birmingham cuando derrotó por dos goles a cero el Aston Villa, Manolo. Así es, siempre se le complica el Tottenham al Aston Villa y esta vez no fue la excepción. Sacó una muy buena victoria en un partido que al principio estuvo muy ríspido, muy peleado, pero a partir de que mete el primer gol el Tottenham se abre y veímos un muy buen partido el día de hoy. El gol anotado por Andrew Townsend, el volante por derecha de la selección de Inglaterra, que es zurdo, que juega por ese sector, con el perfil ha cambiado los 31 minutos. En el segundo tiempo por Lambert con el ingreso del goleador belga Christian Venteque, que se está recuperando y que va tomando forma. Trató de alguna manera de inquietar la portería de Hugo Llorí, pero llegó la estocada final que significó el gol de Roberto Soldado, Manolo, y no se pudo levantar el equipo local. Fueron pocos momentos los que tuvo el Aston Villa de motivación cuando entra precisamente Venteque, que tuvo ahí dos remates que pasan por arriba, pero a partir de ahí cuando cae el segundo gol fue un cubetazo de agua fría para ellos que ya entregaron el partido totalmente, inclusive se pudieron ir con tres o cuatro goles en contra. Tres puntos importantes que lo llevan a la zona alta de la tabla, cerca del líder Arsenal, que es el puntero indiscutible tras ocho fechas. Ya sabe que toda la información de la Barclays Premier League está aquí en deportestelemundo.com.